¡No! ¡Si me encierran, me quitarán los brazos! ¡Quedaré atrapado en este cuerpo inútil! Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. ¿Recuerdas? Y claro, estarás tranquilo, sabiendo que tu secreto está a salvo conmigo. Haga lo que crea mejor, Doc. No nos queda otra opción. ¿Peter? Por más que eso duela... ¿Peter, a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! Es viable, pero necesitamos la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tomará? Unas horas. Un día, tal vez. ¿Y si ahora lo usamos para curar a alguien? Entonces no podremos curar a todos. Te daré un momento. Estará bien, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quise preocuparte. Me preocupé. Y estoy muy orgullosa de ti. Ven, lo estaría. Todos los que has salvado. No sé qué debo hacer. Sí, lo sabes. Sí, lo sabes. No sé qué debo hacer. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué hay de ti? ¿Hallaste trabajo? No, pero... Enseguida vuelvo, cariño Bien En realidad quiero cambiar de carrera Sí, creo que quiero volverme chef Perdona, no es... Eres un científico, uno bueno En el último proyecto creé un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad Sí Bueno, tu pollo al curry sabe muy bien Lo sé Sigo trabajando en mis dumplings ¿Vas a acampar? Ah, mi nueva casa no estará lista hasta dentro de una semana Así que me quedaré con Miles un par de noches ¿Sabes? Siempre puedes quedarte en mi casa Solo si tú quieres No, quiero decir... Sí, digo... No, no quiero lo que significa que quiero Pero... Solo si quieres Nunca dejé de quererlo Ni yo No, no quiero lo que significa que quiero No, no quiero lo que significa que quiero No, no quiero lo que significa que quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.